Es que esto se llegue y termine y se vea qué fue realmente lo que estaba. Se niegan a dejar que la muerte de Emiliana termine en las bolillas de la impunidad. Tras el inicio de la indagación previa y las versiones de la madre y el padrastro, en la familia paterna hay más dudas que certezas. ¿Por qué le pregunta a mi mamá? Le dice una cosa. Yo le pregunto, me dice otra cosa. Mi hermano le pregunta, le dice otra cosa. Cuando ya llegamos con la bebé a la casa, a lo que la ha visto, veo un poco de moretones. Pero el señor dice que no son moretones, que son lunares. Murió en extrañas circunstancias. Fundamentan sus sospechas en el supuesto tratamiento que le dieron a la menor. Porque yo veo que la niña, si está una niña desnutrida, es porque no le daban la debida alimentación. Nunca le avisaron de manera inmediata al padre cuando es la persona que debía de conocer de primera mano. Yo le hice esa pregunta a la señora y la señora, la madre de la menor, indicó que no lo creyó conveniente. Emiliana murió hace dos semanas y media, pero no ha sido fácil para el abogado de la familia acceder al protocolo de autopsia. Una pieza clave para determinar las circunstancias sobre un hecho que podría derivar en la apertura de una instrucción fiscal por presunto homicidio culposo. Mi hija de un rato a otro, ella no va a fallecer de una asfixia. Eso es algo normal. Mi hija nunca estaba enferma, no ha tenido ni una enfermedad. Una indagación previa puede tomar hasta dos años. Ellos aspiran a que mucho antes la fiscalía sustente los elementos de convicción sobre la muerte de la criatura. Informó Jorge Escobar.